La muerte es el designio más inevitable que el ser humano tiene en la vida, pero a pesar de la seguridad de que ella algún día llegará, nunca estaremos preparados y mucho menos nuestros familiares y amigos. Por ello, el dolor que embarga luego de una trágica muerte es algo de lo que muy pocos pueden sobreponerse. Días atrás, Venezuela y una familia de artistas se enlutó por la muerte del tan querido actor venezolano Daniel Alvarado. Fue una muerte inesperada de bajas probabilidades de ocurrir, pero cuando una hora está escrita, creemos que las cosas ocurren porque así deben pasar. El día 8 de julio, la periodista Carmela Longo notificó la primicia de la muerte del actor y cantante, hecho que ocurrió en su residencia en Caracas, Venezuela. La muerte inicialmente fue un accidente doméstico, según causado por la caída en unas escaleras que le causó un fuerte golpe en la cabeza, y este habría sido el motivo de su fallecimiento. Recientemente se confirmó mediante una autopsia realizada al cadáver del artista que su causa inicial fue un infarto al pericardio, lo que causó su desvanecimiento por las escaleras. Ante esto, muchos artistas reaccionaron su lamento y el apoyo a sus familiares, al igual que muchos lo recordaron a través de anécdotas realizadas en vida con el artista. Su hija Danielita Alvarado, una de las artistas jóvenes más importantes del país, posteó una imagen escrita donde pedía respeto e intimidad ante la pérdida, informando que efectivamente su padre ya no se encontraba entre nosotros. Cabe destacar que días atrás había publicado una foto con su padre con un pie de foto muy emotivo, ya que la relación entre ambos era muy estrecha a pesar de no convivir en matrimonio con su madre. También se pudo ver a Danielita y a su hermano a través de un Instagram TV, donde se les notaba tranquilos y asumiendo con toda la madurez y amor esta situación, agradeciendo a todas las personas que estuvieron presentes en el tan penoso momento, aclarando el motivo de su muerte, el cual efectivamente fue un infarto. Mencionaron que su padre siempre va a estar vivo en ellos, en la música y en todas las personas a las cuales les sacó una sonrisa. También ambos brindaron con un vaso de whisky por su padre y todo el legado que dejó en vida. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Como podrán ver, estamos en ropa de casa ya después de dos días bastante largos. Mi hermano y yo nos sentimos con el compromiso de darles este mensaje. Y la obligación. La obligación, es cierto. Sentimos la obligación de darles este mensaje referente a la muerte de nuestro padre, porque lo único que tenemos son palabras de agradecimiento a todas y cada una de las personas que durante estos dos días estuvieron con nosotros. Fueron dos días bastante duros, van a seguir siendo días bastante fuertes, pero no quisimos dejar pasar la cantidad de manifestaciones de amor hacia Daniel Alvarado. Gracias a todas y cada una de las personas que durante estos dos días nos ayudaron. nos tendieron la mano. Amigos, familiares, gente que está afuera, la prensa, sobre todo muchísimo al Zulia. Que viva Maracaibo, que viva Maracaibo, que viva el estado Zulia, que hoy está llorando mi padre y que los abrazamos, los abrazamos, los abrazamos, estamos con ustedes y mi padre le pertenecía a todos los venezolanos. Es de ustedes, celebrenlo, llorenlo. Nos seguimos viendo por aquí, seguimos compartiendo porque porque mi padre está vivo, mi padre está vivo en el imaginario colectivo, está vivo en el recuerdo. En nosotros. Está vivo en la música, está vivo en la actuación, está vivo en el teatro, está vivo en el cine y y a lo mejor, no sé, nosotros nos vamos, pero Daniel Alvarado va a seguir estando siempre, siempre y nada. Creo que no, hoy lo comenté, creo que no va a haber nadie que se le compare nunca, jamás, ni le llegue, jamás. Como artista, nos deja un legado inmenso, inmenso. El legado que deja en este país es gigante. Y bueno, por supuesto, como padre, sin palabras, sin palabras. Nos deja llenos de mucho dolor, de mucha nostalgia, pero llenos de muchos recuerdos hermosos y de muchas risas. Así que no solo el nombre de mí y de mi hermano, Yo quise aclarar una cosa, Dani, que se ha aclarado en las redes sociales, pero aquí de primera mano. Mi padre, para que lo sepa todo, todo el mundo sea público y comunicacional, mi padre murió de un infarto. Lo que sucede es que como toda cuestión natural, cuando encontramos a mi padre, mi padre pensamos que se había caído o que había resbalado, pero es normal. Después se hicieron los estudios pertinentes, se hizo el levantamiento, se supo que... Que había sido un infarto. Y mi padre estaba bello, mi padre... Mi padre estaba bello y... Y nada, salió a caminar, salió a hacer ejercicio y... Y lamentablemente le dio... Un infarto fulminante. Sí. No fue que sucedió una injusticia, que pasó algo, no. Fue simplemente que Dios tomó la autoridad, tomó el designio de llevarse a mi papá y nosotros lo aceptamos. Es difícil, pero así fue lo que sucedió, eso fue lo que arrojó las experticias y queríamos compartirlo con toda Venezuela, de que no fue en primera instancia como ocurrió la primera información. Sí, que dijeron que se había caído y que era un tema de una caída, ¿no? Termina cayéndose, obviamente, lo normal porque sufre un infarto. Eso era algo muy importante para nosotros aclarar y decirlo. Gracias a todos nuestros amigos que nos han escrito. Queremos más bien que nos den un chance para poder revisar los mensajes y poderles contestar a cada uno de ustedes. De verdad, gracias por las manifestaciones de amor, de cariño. A todos los que pudieron estar allí, todo este tema del COVID fue bastante complicado porque muchas personas no se pudieron trasladar, incluso de otros estados para acá, para Caracas, pero sabemos que estuvieron con nosotros. Porque ustedes estuvieron todos, todos, absolutamente todos estuvieron con nosotros. Gracias a la prensa, a todas las personas que hicieron algo especial y dedicaron un momento, no solo en su cuenta de Instagram, sino en su programa de radio, en su programa de televisión. A todos los leímos, a todos los leímos. A todos los leímos, a todos, a todos. Con todos lloramos, con todos. A todos los gaiteros. Gracias, gracias. Gracias, mi papá los amaba y yo sé que ustedes lo amaban a él. Así que, gracias, de verdad, gracias. En nombre de la familia Alvarado, Álvarez, Rave, también. En nombre de mis hermanos, gracias por haber estado allí. Gracias por permitirnos esta ventana aquí en casa, después de dos días muy duros, para agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Si nos ausentamos unos días, no pasa nada. Denos un chance. Es natural, es natural. Denos un chancecito. Mi papá lo que más le gustaba era que nosotros hiciéramos lo que nos gustaba hacer, que era trabajar. Y era... ¡Echa vaina! Y... Toma whisky. ¿Verdad? Así que... ¡Salud, Alvarado! Salud. Salud. Yo no tomo, pero también por mi papá. Aquí va. Los amamos, los amamos mucho. Los amamos. Gracias, de verdad. Y mi padre, Daniel Alvarado, siempre estará vivo en el imaginario colectivo, en su gaita, en el diciembre, en el cine, en el teatro. Y recuerden lo bonito. Cada vez que piensen en él, ríense. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Los amamos mucho. Gracias. Nosotros, desde Toc Venezuela, extendemos nuestra pena por el fallecimiento del querido actor y cantante Daniel Alvarado, llevándolo en nuestros corazones, ya que somos una generación que creció viéndolo y que al pensar en él, siempre lo haremos con alegría. Y qué bonito que al partir, pudo dejar esa sensación. Hasta siempre, Daniel. Hasta siempre, Negrito Fugero. Gracias. 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 Gracias.